hola bienvenidos a mi canal nuestro celular Tecno Spark 20 quedó en un idioma desconocido entonces vamos a cambiarlo al idioma español en este caso quedó en en chino y vamos a buscar por símbolo el icono de ajustes que tiene una ruedita dentada en un fondo gris y aquí vamos a buscar el último renglón entramos allí y tenemos la primera opción que afortunadamente dice language en nuestras letras y de nuevo en la primera opción entramos vamos a tomar acá español lo mantenemos sostenido y lo dejamos de primeras ahora para que no nos vuelva a suceder vamos aquí a los tres punticos de la parte superior derecha y vamos aquí en eliminar vamos a eliminar el chino y el inglés de eeuu eliminar ya nos queda solamente español como opción para no volver a cometer el mismo error que de pronto por accidente lo hemos configurado en otro idioma desconocido muy bien amigos espero les sirva les funcione este tip que les traigo el día de hoy no olviden suscribirse a mi canal moracho electrónica darle like a mis vídeos compartirlos y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao